La historia de Shakespeare y Harry Potter Las magias, la oscuridad y la superstición También vamos a ver el archivo arqueológico Y qué nos puede decir de la brujería Tanto en el nacimiento como en Macbeth Lo primero que quiero que se imaginen Es que están viviendo en el siglo XVII Aquí Este es el buque del Cati Sark en Greenwich En Londres Imaginen que viven cerca de esta zona E imaginen que tienen Un caso de piojos Piojos Tienen muchísimos piojos Les pica la cabeza Y dicen Qué mal Esto lo debe haber causado alguna bruja Que me hechizó y me dio piojos En la cabeza Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este es el problema Al que se enfrentaba un individuo En el siglo XVII Y esta persona Fue a lo que se conocía entonces Como el wise man El hombre sabio O la mujer sabia Y preparaban en estas botellas Se llamaban botellas de bruja Que se ven aquí en la imagen Y este hombre sabio Y este hombre sabio O mujer sabia Mezclaba ingredientes extraños Y supuestamente con esto Se curaba Este hechizo mágico Que había causado Los piojos Y esta botella Se había descubierto Cerca del Cati Sark De ese buque Que les había mostrado En las imágenes En las imágenes Anterior Y cuando se descubrió Se le hizo una suerte De radiografía Y esto fue lo que se vio Con esta radiografía Entonces, ¿qué eran? Resultó ser Que estas eran Las víctimas De hombres Que se habían cortado Los dedos Al mezclar Los ingredientes Había Clavos Todos doblados Lo que se ve En el medio Había otros Alfileres Y también Pelos Llenos de piojos De las víctimas Entonces yo lo miré De cerca No puedo confirmar Pero Parecerían verse Piojos O sea, hay piojos De 400 años Supongo que No se hubieran imaginado Que un académico De Shakespeare Les estaría mostrando Pelos infestados Con piojos Pero aquí están Es bastante Extraordinario ¿No? Otro ingrediente Vital Que se encontró En esta botella Luego de Una prueba química Se descubrió Que era Orina Humana Entonces Estos dos Tubos de ensayo Tienen Orina Encontrada En la botella De bruja Junto con el pelo Con los alfileres Y los clavos Doblados Y las uñas Ahora bien Lo que más me gusta Es que los contenidos Fueron examinados Y se descubrió A través de pruebas De ADN Que la víctima Era mujer Y que era fumadora Encontraron Rastros de tabaco En la orina Imagínense ¿No les encanta La arqueología? La arqueología Es realmente Extraordinaria Esta botella Fue encontrada Junto a un Umbral De un hospital Es decir Como un portal Una puerta Y un umbral En realidad Puede ser cualquier pasaje Entre lo interior Y lo exterior Puede ser una puerta Puede ser una ventana Puede ser una chimenea También Y la ubicación De esta botella Cerca de un umbral Es importante Y ahora les voy a explicar Por qué ¿Qué tiene que ver esto Entonces con Macbeth? Se preguntarán Bueno Hoy les voy a mostrar Cómo se puede Volver a leer Macbeth En base a estos Actos de magia Y ojalá Puedan ver La obra De una forma Diferente Al explorar La magia Y la contramagia Porque la contramagia Es la magia Que cura La magia negra O la magia maligna La fuerza opuesta Entonces esta botella De bruja Supuestamente Era para hacer Contramagia Pero otra cosa Que les quiero mostrar Es que Lo que parece Más Como de otro mundo Más del terreno De la brujería Muchas veces También Son objetos Familiares Y eso es lo que hace Que la obra Sea tan aterradora Vamos a hablar Un poco de la historia En nuestra parte 1 La arqueología De la hechicería Solamente De forma breve Me gustaría Destacar Por qué Shakespeare Estaría interesado En la magia En esta época Macbeth Se escribió En alrededor De 1606 Y Jacobo I De Inglaterra Estaba en el trono En ese momento Y cuando Jacobo I Que en realidad Era Jacobo VI De Escocia Antes de ser Rey de Inglaterra Él escribió Un libro Sobre la demonología Que pueden ver En pantalla Su interés En las brujas Se debía A que él creía Que pensaba Haber descubierto Un complot Para asesinarlo A él Y a su esposa Ana de Dinamarca Y que Muchas Brujas Habían sido Acusadas Torturadas Y quemadas Y eso fue parte De un panfleto Muy célebre En la época Que registraba Y que mostraba Estas brujas A las que se Acusaba De querer matar A la pareja real Y en este panfleto Se ven varias cosas Por ejemplo Que las brujas Habían viajado A lo largo De océanos Fíjense Las brujas Estaban viajando En el mar En este receptáculo Y también hacían Rituales muy extraños Con gatos Y tiraban piedras En el mar Y Shakespeare Tomó estos detalles Y en su obra También hacían Cosas Con gatos Y también Hacían estas cosas Con el mar Entonces probablemente Shakespeare tomó Estos elementos Porque probablemente Conocía Y sabía Que a Jacobo Primero le interesaba La hechicería Y las brujas Para los miembros De la audiencia De Shakespeare La brujería Era realmente Una amenaza Y todo lo arqueológico Recabó Muchos objetos Ritualistas Que mostraban Que muchas personas Creían en la magia Y buscaban Formas de evitar Que las brujas Los dañaran Uno de mis ejemplos Favoritos Es este lugar Esta es la Lauderdale House En Highgate Hill En Londres Y esta es una Esta es una galería Se llama Long Tudor Gallery Dentro de esta mansión Y En un cierto año En 1961 Se estaba reparando Esta chimenea Y al limpiarla Se cayeron Unos ladrillos Y se reveló Un compartimento Secreto Y cuando el polvo Se disipó Vieron Adentro Lo siguiente Fíjense Era Una serie De objetos Mágicos Enterrados Detrás de la chimenea Y estos objetos Incluían Cuatro Gallinas Que habían sido Estranguladas Ven que el cuello Está roto Obviamente había sido Sacrificado Dos de las gallinas Habían sido enterradas Vivas Y también encontraron Un huevo ¿Cómo llegó el huevo ahí? Pueden adivinar Bueno Fue puesto Por una de las gallinas ¿Sí? Al estar atrapada Igual Logró poner un huevo Y otros elementos También incluían Dos zapatos Pero No de un par de zapatos Tenía muy lindo trabajo Como de encaje Y también Un portabelas Y otros objetos La ubicación La ubicación Dentro del umbral Es importante Nuevamente Porque la idea Era que Alejaban a los espíritus Malvados No sabemos Si se utilizó Dentro de un ritual Pero Los arqueólogos Hicieron muchos descubrimientos En los umbrales De las casas modernas Debajo de los hogares A leña En las ventanas Y en diferentes lugares Estos incluyen objetos Como Hechizos Escritos Recipientes Y otros objetos Filosos Como cuchillos Esto también fue Encontrado en Suffolk Eran todos objetos Afilados Y siempre Escondidos En un compartimento Secreto de la casa Y a esto vamos a volver A este Componente Del objeto afilado También se descubrieron Prendas Zapatos Y otros objetos También las herraduras De los caballos Este tipo de herraduras Se encontraban Escandidas En chimeneas O incluso En hornos Supuestamente Las herraduras Traían suerte Y alejaban A los espíritus Malignos Los registros Confirman Estas prácticas Y esto es tan solo Un ejemplo De un juicio A una bruja Y esto demuestra Cómo las personas En la vida diaria Utilizaban esta Contramagia Esta es la historia De una mujer Llamada Bennett Lane Y ella había tenido Problemas con sus tareas Domésticas Ella estaba tratando De hacer crema Y manteca Pero fracasaba Una y otra vez O hacía que la leche Se cortara O batía demasiado rápido Y de repente Se acordó Que se había peleado Con su vecino Por dinero Se habían peleado Y ella se convenció De que su vecina Era una bruja Y que le había Arrojado un hechizo Entonces para tratar De rectificar El problema Decidió hacer lo siguiente Bennett Lane Quemó Sus naves Y les arrojó sal Pensando que eso Quizás podía ayudar Luego dijo Que se le ocurrió A probar O probar Otro modo Y eso es que Tomó una herradura La calentó Y la puso En los recipientes Con leche Y así es como Logró Que la crema Y la manteca Se pudieran hacer Correctamente Entonces La herradura Supuestamente había sido Una solución Mágica Al problema Y esto era muy Típico Como ritual Las personas Hacían este tipo De cosas En su momento Entonces uno puede Culpar a una bruja Si tienen algún problema En su casa O en sus tareas domésticas Pueden culpar a una bruja Una historia común De hechicería Es que cuando Un vecino Le pide a su otro vecino Algún acto de caridad Y ese vecino Se niega A dar esa donación O caridad Y luego algo Malo sucede Ese vecino Empieza a pensar Ah Como yo Me negué A darle Algo de caridad Entonces Me arrojó Un hechizo Y así Se creaban Estos modelos De hechicería Y de hecho Shakespeare Nos da Ese escenario En sus obras Estas son Las dos brujas En Macbeth Hablando De la esposa Del navegante La mujer del marinero Tenía castañas En su falda Y como se niegue Se niega Le dice Que iba a echar Un hechizo Sobre la esposa La mujer del marinero Tenía castañas En su falda Y estaba Mordiéndolas Yo le dije Dame alguna Y la asquerosa Harta de Basofia Me contestó Va de retro Condenada Bruja Su marido Se fue a Alepo Mandando el tigre Yo como rata Sin cola Sin cola Navegaré En una tela De sedazo Donde cabe bien Mi cuerpo Así lo haré Y así lo haré No puede perderse Pero será arrojado Esto para resumirles Como se negó A darle castañas Es decir Como se negó A darle castañas La bruja Le iba a echar Un hechizo Sobre el marido Y que ese barco Se iba a topar Con una tormenta Es muy similar Al panfleto Que les mostré Antes de elementos Que luego tomó Shakespeare Pero también refleja La cultura doméstica De la hechicería Para las mujeres Que eran esposas O madres Y que hacían Sus deberes domésticos No sé Una botella de leche O ese tipo de cosas Que quizás un vecino No nos prestaba Se transformaban En la excusa Para acusar A alguien De hechicería El modo En que los objetos Domésticos Se manipulan O se utilizan Es una característica Distintiva De las creencias En hechicería Este es un cuadro Que hice Que muestra Como las dos brujas Y como estos objetos Domésticos Eran esenciales Como característica Marjorie Stanton Había arrojado Un hechizo Sobre una botella De leche Y había hecho Un círculo Mágico Con un cuchillo Y Ellen Smith Había sido acusada Por su hijo Su propio hijo La acusó De tener Espíritus malignos En receptáculos Como botellas O paquetes Y fue ejecutada Como resultado Del testimonio De su hijo Que era un jovencito No más Es un joven Por eso Los objetos domésticos Realmente tienen Un rol muy importante En las acusaciones E incluso Imágenes Como esta De Hans Bolton Green Que parecen Muy Cargadas De imágenes Diabólicas Pero también Tienen muchos objetos Domésticos Como cucharas Platos Recipientes O fuentes Y había Otras cosas Que fueron Descubiertas Por arqueólogos Por ejemplo Los animales Eran muy comunes Los animales Momificados Este es un ejemplo Muy shockeante De dos gatos Momificados El gato Más oscuro Estaba oculto En un horno De panadería Y el otro Estaba En el techo De un pub Antiguo El más clarito Y tengo Unos primeros planos Bastante aterradores Les van a dar Pesadillas Pero Bueno No lo dejemos Mucho tiempo Esa diapositiva Porque nos va a dar Miedo Estos son restos Como los que Se iban Encontrando Corazones Incluso De cerdos Y de otros Animales Muchas veces Con clavos Clavados Valga la redundancia Esto se encontraba En chimeneas O también En hornos Antiguos Pero la botella De bruja Es el objeto Más común Habíamos comenzado Con uno Pero aquí Hay otras Botellas De bruja Si se fijan Muy de cerca Tiene Una Corrosión Que Probablemente Fue creada Por la Poción Mágica Este es De una Botella Que había tenido Estos clavos Doblados Y también Trozos De pelo Este pelo Pertenecía a una persona Joven Y también Había pelo De una persona Más vieja Porque era Canoso Pero esta persona No tenía el pelo Colorado De hecho El pelo es rojo Porque el clavo Y la oxidación Habían creado Justamente Este color Es como que Se tiñó el pelo De rojo Por el óxido Del clavo Y esta botella Y esta botella Tenía un componente Extra Tenía un corazón De tela En el que se habían Insertado clavos Y aquí hay otro ejemplo Y aquí El corazón Con el clavo Había cobrado Esta forma Y Mostraba imágenes De partes del cuerpo Con clavos Insertados Y eso supuestamente Causaba dolor Y la botella De bruja Supuestamente Era la contra Magia Para evitar El dolor En uno Y causárselo A la bruja Que ese mismo Dolor Lo sufra La bruja Que había Arrojado el hechizo En primer lugar ¿Y cómo funcionaban Estas botellas O cómo se creía Que funcionaban Es difícil Encontrar evidencia Pero logré Obtener evidencia De un texto Que indica Por qué Esto de colocar Materia orgánica De la víctima En una botella Se creía Que esto funcionaba Por qué orina Por qué pelo Por qué tela De la ropa De la víctima Esto explica Que supuestamente Esto se hacía Porque Parte Del espíritu vital De la bruja Estaba en eso Porque Esa es la sutileza Del diablo Que no va a hacer Que la bruja Ponga Materia venenosa En el cuerpo Del hombre O la bestia Sin que Se mezcle Algo de sangre De la misma bruja Y esto lo explico Porque esto va a ser importante Para la lectura De Macbeth ¿Qué son Los espíritus vitales? ¿A qué se refiere Esta persona? ¿Qué hacen Que funcione La magia? Esto del espíritu vital Habla de una sustancia Pura Que se creía Que era parte De la sangre De todos los humanos Y es lo que nos daba Vida como humanos Es decir Que este espíritu vital Es la fuerza Es la esencia vital El espíritu vital También Muchos creían Que se extraía De la sangre Y de otras sustancias Naturales Como árboles Plantas Leche materna Minerales Y metales Entonces Cuando una madre Daba de amamantar A su hijo No solamente Le estaba dando Leche Sino que le estaba dando También espíritus Vitales Que eran sustancias Que daban vida Y se creía En este momento Que los alquimistas También podían Obtener los espíritus Vitales De las cosas Y hacía Que los filósofos También utilizaran Esto Entonces se extraía El espíritu vital Y esto es lo que Hacía que funcionara La magia Pero lo que hacía Una bruja Era corromper El espíritu vital En un cuerpo Los envenenaba Y luego Los transfería Esos espíritus Vitales A los cuerpos De sus víctimas Así es como Se creía Que funcionaba La hechicería Es decir Se corrompían Los mismos espíritus Vitales Y se los pasaba Se los trasladaba Al cuerpo De la víctima Y los objetos Afilados Supuestamente Cortaban El flujo De esa magia Cualquier objeto Afilado Supuestamente Rompía La conexión Entre el espíritu Vital de la bruja Y el espíritu vital De la víctima Y la idea Del portal Se debía a que Ya que la bruja Había colocado El espíritu vital En su víctima La idea Era que El cuerpo De la víctima Ya estaba lleno De la espíritu vital Corrupto Y envenenados De la bruja Entonces Si uno quemaba Partes del cuerpo De la víctima Como su cuerpo O sus uñas También uno estaba Atacando Los espíritus vitales De la bruja Y le causaba Esto dolor A la bruja Así se creía Que esto Funcionaba Entonces Esto se trataba De detener El flujo De estos espíritus Vitales Por eso Es que se creía Que los objetos Afilados Cortaban Este flujo Esta es una colección De botellones O botellas De brujas Y tenían Estas Balas Preliminares Es decir Que también Eran como Una cierta Arma Contra el cuerpo De la bruja Y esta sección La voy a cerrar Con una de mis Favoritas Uno de mis Objetos Favoritos Esto se descubrió En un umbral Entre dos pueblos Y tenía esta Sustancia Espesa Y extraña Cuando abrieron La botella El olor Era putrefacto Y horrendos Pusieron a prueba El contenido Y era grasa Animal Derretida Lo que había ocurrido Es que Un grupo de vacas Se había enfermado En ese momento Creían que Todas las vacas Estaban llenas De los espíritus Vitales Envenenados De la bruja Entonces quemaron A una vaca Derritieron su grasa La pusieron En la botella De bruja Y la enterraron En la botella Y esto Supuestamente Iba en contra De los espíritus Malignos De la bruja Y se detenía Esa magia Que se había creado Es una de mis Botellas Favoritas Y de aquí Vamos a pasar A nuestra última parte Que es La magia De lo familiar En Macbeth Ahora bien Si ustedes leyeron O vieron Macbeth Quizás se hayan Dado cuenta De que Es una obra Que está llena De objetos Domésticos Está Realmente llena Con un montón De objetos Como cálices Objetos Utensilios Partes Y restos humanos Y de animales Está llena De estos objetos Familiares Y en general Estos objetos Rodean escenas O actividades Supernaturales O sobrenaturales Una instancia De estas Es la famosa Escena de Banquo Entonces Para poner el contexto Lady Macbeth Está Convenciendo A Macbeth De matar Al rey Duncan Y tomar su lugar Macbeth Lo hace Y se convierte En rey Y para poder Cubrir sus delitos Debe matar A más personas Así que Mata a alguien Llamado Banquo Y Contrata A un asesino Para ello Pero convence A todos En la corte real De que está Todo bien De que no pasa Nada malo Y él Y Lady Macbeth Organizan Un gran banquete Y esta es la escena Del banquete Entonces Se prepara El banquete Y esto comienza Con Macbeth Diciendo Sentaos Según vuestra Categoría Y nobleza Bienvenidos Seáis todos Está preparando Un brindis Entra el primer Asesino Alegraos Brindaremos Juntos Dice Y luego Le dice Traes manchada La cara De sangre Y dice El primer Asesino Es sangre De banco Y Macbeth Contesta La sangre De banco Está mejor Fuera De su cuerpo Y en tu cuerpo Que dentro Del cuerpo De banco Salud Amigos Brindemos A la salud De nuestro amigo Banco Brindaré Por la alegría De todos Pausaré Allí la cita Entonces Hay una instrucción Aquí Que hay un banquete Que se prepara Entonces Imagínense Que con un banquete Estará lleno De utensilios Platos Fuentes Botellas De vino Y Macbeth Pide Un brindis Pero luego Con la entrada Al primer Asesino Smith Con la sangre Ese ve interrumpido Este brindis Entonces Macbeth Hace este chiste Que la sangre De banco Está mejor Fuera del cuerpo Que dentro De él Pero al hacer Este chiste Tiene la fantasía De que puede Separarse De la sangre De sus víctimas Que mientras Que la sangre De las víctimas Esté por fuera De su cuerpo No afectará A Macbeth Pero luego Cuando ve al fantasma Cambia rápidamente De opinión Por lo tanto Luego Dice Sangre pide La sangre clama Por sangre Ya lo dice el proverbio Hasta los árboles Hablan a la voz Del agorero O por natural Virtud Y a veces La voz de la urraca Del cuervo Del grajo Ha delatado El asesino Estoy nadando En un mar De sangre Y tan lejos Ya de la orilla Que me es Indiferente Bogar Adelante O atrás Así que les explicaré Que está diciendo Antes Él pensaba Que la sangre De él Estaba separada De su víctima Pero ahora Cree Que esta sangre La herida De la víctima Están conectadas Que hay una gran Conexión profunda Entre ellas Y que la sangre De su víctima Irá Atrás De la de él Mismo Entonces Se sentía Separado Pero se siente Ahogándose En la sangre De su víctima Pero a este momento Él cree Que la conexión Entre la sangre De la víctima Y la sangre Del asesino Se debía Al espíritu vital En la sangre Que conectaba Y unía A ambos Entonces Esta escena De hecho Confirma La evidencia Arqueológica Que tenemos Aquí En esta obra Se trata La conexión Entre la sangre La materia Y cómo afectaba A la víctima Y al asesino O al perpetrador O a las brujas Tal como eran vistas Y Macbeth Acá Piensa O reflexiona Sobre los objetos Mágicos Habla de Las aves Y se creía En ese momento Que las brujas Y los hombres O mujeres sabias Podían ver El futuro O descubrir A los asesinos Sacrificando pájaros Viendo la forma De su intestino Y leyendo Los órganos internos De las aves Entonces La idea Era que se podía Sacrificar animales Y luego leer A través de ellos El futuro Y hacer magia Pero lo interesante Aquí es que En la escena siguiente Las brujas Lo están haciendo Están haciendo rituales Con animales En la siguiente escena Pero lo interesante Sobre esta escena Es que es Simétrica Con la que vimos Recién Del banquete Porque las brujas En la siguiente escena Están preparando Sus propios Recipientes Para hacer magia Entonces Hecate La bruja principal Dice Sus objetos Que es donde Podrán hacer magia Y sus hechizos Traerán Todo consigo No dejes De traer Ninguna De vuestras Redomas Encantos Y conjuros De la luna Pende una gota De vapor Que ha de coger Esta misma noche Antes que caiga Yo la destilaré Con mi ciencia Maravillosa Y evocaré Genios De tal virtud Que le traigan Lisonjeramente Engañado Hasta el abismo El espíritu Es como el descenso De el gato Aquí Viene Con Este sorbo De sangre Entonces Pasamos de una escena Donde se preparaba Un banquete Con un montón De utensilios Y luego pasamos A las brujas Que también Estaban preparando Sus propios Utensilios Sus propios Artilugios Para la brujería Pero lo que creo Que es interesante Aquí Es que se menciona Del espíritu Como un gato Que habla De este umbral Este límite Entre el teatro Y el mundo exterior Y esto me recuerda Un poco A esos gatos Momificados Que a veces Aparecían En estos umbrales En estos techos Para detener La magia maligna Entonces aquí La magia maligna Y la contramagia Tal como muestra El archivo arqueológico Funcionan De una manera Similar Pero aquí Hay una referencia A las brujas Tomando una caída Vaporosa De la luna Y esto Podría decirse Que es Una referencia Al espíritu vital Se creía Que las brujas Podían extraer El espíritu vital De minerales De objetos De la sangre Pero en este caso Es la luna Y las brujas Y su habilidad De controlar A Macbeth Dependen de su control Aquí Del espíritu vital Y de la sangre Porque es una escena En la que están Preparando sangre Y el espíritu vital Para poder lanzarle Los hechizos A Macbeth Y las brujas Tienen aquí Que donde vemos En el acto 4 En la escena 1 Donde ponen esta olla O esta especie de olla Estos ingredientes Mágicos Así es como pensamos A las brujas En la actualidad En esta idea Tan performática Alrededor de una olla Grande Preparando hechizos Mágicos Pero en realidad Esta especie de olla Era una olla De cocina Era un utensilio De uso cotidiano Que era familiar Para todas las personas Entonces las brujas Están haciendo algo Que es muy familiar Están alrededor De una olla Cocinando Pero en este caso La brujería Es una especie De espejo oscuro De la producción Doméstica De cosas ordinarias Que se hacen en casa Todos los días Por eso es tan Temeraria La brujería Porque es algo Que está tan cerca Tan en casa Con cosas que se usan En casa Por eso vimos recién Como las brujas Tienen esta perversión De la naturaleza Doméstica Controlan la sangre Y controlan El espíritu vital Para hacer su magia Y esto se conecta Con Lady Macbeth Lady Macbeth Hace una cosa Muy similar Y en la última cita Que voy a leer hoy Esta es la cita Más famosa De la obra De Lady Macbeth Que está convocando A los espíritus Para darles El coraje Para alentar A su esposo A asesinar Al rey Yankan Para que él Pueda convertirse En rey Y dice Desconfío de tu carácter Criado con la leche De la clemencia No sabes ir por atajos Sino por el camino recto Tienes ambición de gloria Pero temes el mal Ven pronto Infundiré mi alma En tus oídos Espíritus agitadores Del pensamiento Despojadme De mi sexo Haced más espesa Mi sangre Enchidme de crueldad De pies a cabeza Ahogad Los remordimientos Y ni la compasión Ni el escrúpulo Sean parte A detenerme Ni a colocarse Entre el propósito Y el golpe Espíritus del mal Vengan A mis pechos De mujer Y tomen Mi leche Ustedes Espíritus del mal Inspiradores De todo Crimen Incorporios Invisibles Ahora Algo que está haciendo Ella en esta escena Es que está convocando A estos espíritus Demoníacos Prácticamente Para que la alimenten La amamanten Para que vengan A sus pechos Y extraigan Esta leche Para el mal Pero no quieren Que extraigan Esta leche Lo que quieren Es que creen Como un veneno Aquí Entonces en este momento En Inglaterra Para condenar A una bruja Había que probar Que tenía Este amamantamiento De los demonios Ya sea A través de Amamantar O de otra Marca En su cuerpo Estas eran Las marcas De las brujas Así se llamaban Entonces para probar Que una mujer Era una bruja Había que encontrar Estas marcas De brujería Y las mujeres Que eran condenadas Tenían matronas Que las revisaban Y buscaban Estas marcas Y esta es una ilustración De las brujas De Essex Y vemos Como aquí La mujer Toma esta postura De amamantar Ven que está a punto De amamantar A un demonio En la forma De un animal Y esto aquí Es un ejemplo Muy breve De mujeres Que eran condenadas Porque estas marcas De brujería Aparecían En sus cuerpos Porque se creía Que estaban alimentando Los espíritus De los demonios Entonces Por ejemplo Una mujer Llamada Elizabeth Wright Tenía una marca En el hombro Que parecía La ubre De una oveja A través de la cual Se creía Que ella alimentaba Los espíritus Demoníacos Y luego Ellen Robinson Y Mary Answorth Ambas tenían Marcas en sus órganos Reproductivos Lo más Que da Lo que causa Más miedo De esto Es que si una mujer Tenía una verruga O una marca De nacimiento Podría haber sido Interpretado Como una marca De brujería Por eso Las mujeres Eran ejecutadas En Inglaterra Y en todos lados En Europa Porque tenían Marcas En su cuerpo Y estas matronas Encontraban Estas marcas Que podían ser De brujería Que podían llegar A ser un grano Un lunar O una verruga Totalmente Indefensa Entonces Si volvemos A nuestra cita Vemos a Lady Macbeth Que se hace eco De esta postura Entonces para una audiencia Del renacimiento Esta era una señal De que era una bruja Porque ella estaba Convocando a los demonios Para que La amamantaran Pero ella Está hablando De que quiere veneno No leche saludable Por eso Ella Así Está envenenando Su propio espíritu vital Quiere que su sangre Se engrose Ella dice Engrosa mi sangre Y de esta manera Ella estaría Envenenando Su propio espíritu vital Porque cuanto más Gruesa era la sangre Cuanto más espesa era Más llena de demonios Estaba No como la sangre Más liviana Y etérea Como se creía Que era el espíritu vital Así que Ella convierte A sus espíritus vitales En letales Y a su vez Está Pidiéndole a Macbeth Que venga Ven Yo lanzaré Infundiré Mi espíritu En tus oídos Y a lo que se refiere Con esta frase Es el espíritu vital Infundiré Mi espíritu vital En tu oído O sea Está refiriéndose Al espíritu demoníaco Nuevamente Está haciendo Exactamente Lo que revela La arqueología La arqueología Nos dice Que las brujas Envenenaban Sus propios espíritus Vitales Y luego enviaban Eso a sus víctimas Y así funcionaba La magia Y Lady Macbeth Está haciendo Exactamente Lo mismo Quiere envenenar Sus espíritus Vitales Y quiere que Macbeth Ingrese Para que ella Pueda mandar Su propio espíritu Vital Hacia él Así Está efectivamente Pidiendo Convertirse En bruja Así Está en paralelo A las brujas De la obra Pero de alguna manera Lady Macbeth Es más peligrosa Porque está tan cerca De Macbeth Está en casa Es doméstica Está en su hogar Y si bien Lo que sucede Con las brujas Es que no tenemos La evidencia De que realmente Cambiaran algo En esta obra Lo que sí sabemos Es que Lady Macbeth Convence a Macbeth De asesinar Entonces A través Y a lo largo De esta obra Vemos una proximidad Entre lo doméstico Y la brujería Que es lo que crea El factor de alteración Aquí Vemos que la brujería Existía En un espacio Más ajeno A la vida cotidiana Como esta imagen Que conocemos De Macbeth Que Tiene De alguna manera Una imagen Más fantástica O más teatral El público De Shakespeare Podía llegar A creer Que fuera más probable Que la brujería Se realizara A través Y en una alteración De La vida doméstica Esto es La vida del hogar Lo que hace Tan siniestra Esta obra Entonces Es la forma En la que Explora los temores Y la facilidad Con la que Lo familiar Y lo doméstico Pueden convertirse En armas Contra nosotros Vale la pena Recordar esto La próxima vez Que tengamos Un caso serio De piojos Muchísimas gracias Estoy contento Estoy contento De que mi voz Haya aguantado Antes Usted comentó Que existe Una teoría O que usted Piensa Que Shakespeare Basó Uno de sus personajes Femeninos En Elizabeth Russell Entonces me daba Curiosidad Si usted sabía Qué personaje Voy a explicarlo Porque muchos de ustedes Quizás no tengan La chance De leer el libro Pero Hay un personaje En Todo está bien Lo que termina bien Que se llama The Dowager Countess of Roussillon Y yo tengo la teoría Que Este personaje Se basó Parcialmente En Elizabeth Russell Y que De hecho Se llamaba De forma similar Y hay varias cosas En esta obra Que me hicieron creer En esto La Condesa de Roussillon Era una Casamentera Y Casaba a su hijo Con un personaje Que se llamaba Helen Contra su voluntad Y Elizabeth Russell Hizo algo Muy parecido Porque ella Hizo que su hijo Se casara Con una heredera Muy rica Y esta heredera No estaba muy Contenta Con el hijo De Elizabeth Russell Entonces el hijo Delineó Perdón Ella Se le ocurrió Un plan Secuestrar a la heredera Y obligarla A casarse Con el hijo La familia Por suerte Descubrió Los planes Y la escondieron Para evitar Que esto sucediera En algún momento Logró Que el hijo Se casara Con la heredera Pero chantajeándola La heredera Había tenido Algunos problemas Con la fortuna Que estaba heredando Porque otros miembros De la familia Querían la fortuna También Entonces Elizabeth Russell Dijo, si te casas Con mi hijo Voy a hacer Que tus problemas Desaparezcan Y así lo hizo Pero había otras Características De la obra Similar A Elizabeth Russell Y la condesa De Rousselon En la obra Es la única mujer En cualquier obra De Shakespeare Que comienza O sea, que da inicio A la obra Entonces, además De las brujas De Macbeth Que vino después De esta obra Porque Macbeth Fue escrita un año antes Pero esta obra Todo está bien Lo que termina bien Es la única Donde empieza Una mujer Y no es un personaje De las fuentes De Shakespeare Entonces Hay muchas características Que son similares A Elizabeth Russell Ese es el personaje Que yo creo Que Shakespeare Utilizó como base Para su personaje Me gustaría saber Si usted sabe Algo Sobre Las motivaciones De Russell Para cerrar El teatro De Blackfriars Porque estaba pensando En los puritanos Y en esta idea Que ellos desarrollaron Sobre el hecho De que los teatros También debían Prohibirse Y todo el entretenimiento Debía prohibirse Me pregunto Si quizás tenía Una motivación Religiosa Más que práctica Es realmente Una muy buena pregunta Y sí Absolutamente Esto fue parte De los motivos Los puritanos O la mayoría De los puritanos Odiaban el teatro Los llamaban La casa de Satán A cualquier teatro Entonces los puritanos No eran muy amigos Del teatro Muchos puritanos De la iglesia De Saint Anne Donde iba Elizabeth Russell Era en cierta forma Una zona Controlada por puritanos O sea que realmente No estaban contentos Con esto Pero lo interesante De Elizabeth Russell Es que ella A su hija La casó Con El hombre El hijo De un hombre Que tenía También Una compañía De teatro Y que era mecenas De su propia Compañía de teatro O sea que con Elizabeth Russell Creo que particularmente A ella no le molestó Que su hija Se casara Con un mecenas Muy rico Pero no quería Un teatro Al lado de su casa Básicamente También creo Que hubo otras Motivaciones Políticas Ya que Shakespeare Estaba utilizando Estas obras Para promover O difundir Otros líderes Políticos Entre los cuales Uno era Un enemigo De Robert Cecil Entonces El bloqueo Al teatro También era una forma De evitar que Shakespeare Promoviera Enemigos De su sobrino Esa es una teoría Posible De la cual hablo En el libro Había varios motivos Parte De ellos Eran políticos Parte Era porque Ella era puritana Y también Por la cercanía Del teatro A su casa Era realmente Muy cerca Muchos de nosotros Probablemente Entienda Esto Sí El ruido El tráfico El miedo De la peste Que había En esa época Los teatros Eran un lugar Donde las pestes Se dispersaban Con mucha facilidad Eso puede haber tenido Que ver Perdón Tengo otra pregunta Ella también Estaba consciente De la venganza De Shakespeare O sea Ella Entendió Lo que sucedió Con la venganza La realidad Es que no sabemos Con certeza La respuesta Porque la censura En ese entonces Luego de que Se había Realizado Una obra Solo podía Censurarse Por personas Poderosas Y en general Era alguien De la familia Que se sentía Ofendido Por ejemplo Anteriormente Se pensaba Que había sido Un sobrino De John Russell Que se había Quejado Pero Él no hubiera tenido Los mismos motivos Que Elizabeth Russell Que era La esposa Del difunto John Russell Entonces Lo más probable Es que fue Elizabeth Russell Quien pidió La censura Del personaje De John Russell Y ella estaba Trabajando Muy arduamente Para cerrar El teatro Blackpire Y Lord Coburn Probablemente También pidió La censura De Old Castle De su ancestro Porque en ese momento Los ancestros De la familia Significaban todo Es decir Que se burlaran De alguien De tus ancestros Era realmente Algo terrible Para un noble Como Lord Coburn Entonces Estadísticamente Lo más probable Es que fueran Estas dos personas Que pidieron La censura Y ellos tenían Mucho poder En ese momento Y podían lograrlo Gracias Hola Quería saber Acerca de Hamlet Porque todos sabemos Que existen Referencias En Hamlet Hamlet cuando Habla Con Los que acaban De llegar Al castillo Que habla De estos muchachos Que supuestamente Son competidores Bueno Sabemos Que hay Bueno Sabemos De los comentarios Pero en base A los datos Que usted nos brindó Esto puede ser Una referencia Al episodio Blackfriars Muy buena pregunta En Hamlet Como bien Usted dijo Hay una escena Donde la corte Va a recibir Entretenimiento De actores Y hay una queja Sobre estos muchachos Actores Y probablemente Eso sea una referencia Al teatro Blackfriars Porque ¿Qué ocurrió? Cuando Elizabeth Russell Cerró el Blackfriars En 1596 Permaneció vacío Durante tres o cuatro años Y luego El contrato De arrendamiento Lo tomó Una compañía Que se conocía Como los Blackfriars Boys Los muchachos De Blackfriars Y esta compañía Se transformó En un gran éxito Tan exitosa Fue que Afectó El negocio De las compañías De teatro Representado por adultos Incluida la de Shakespeare Entonces En Hamlet Shakespeare se queja Del éxito De estos actores Jóvenes Estos muchachos Que habían ocupado El teatro Donde ellos Deberían estar Entonces Si lo piensan Desde el punto de vista De Shakespeare Debe haber sido Muy doloroso Para él Ver Estos actores Jóvenes Estos muchachos Que tenían Un impacto Negativo En su Empresa Y en su negocio Y en el teatro Supuestamente Él Y los otros Actores Tenían que Están Los otros miembros De su compañía Son los que deberían Estar ahí Entonces en Hamlet Vemos otro ejemplo Otro rastro De las acciones De Elizabeth Russell Y también Hay una línea En la obra Que dice O que reza Algo como Que las obras Con adultos Se están evitando Por las últimas Innovaciones O algo así La palabra innovación No sabemos exactamente A qué se refería Shakespeare Con innovación Pero ese término Podía significar Como una rebelión Una rebelión Reciente Entonces existe La posibilidad De que Shakespeare Se esté Refiriendo indirectamente A Elizabeth Russell Y como ella cerró El teatro Blackfriars Al rebelarse Contra los actores Por eso Hamlet Creo que sí Nos da Un rastro Muy muy interesante Del accionar De Elizabeth Russell Cuanto más Analizamos Shakespeare Entendiendo La censura De Enrique IV Y también Las menciones En Hamlet Más Vemos Estos rastros Del impacto De Elizabeth Russell En la vida Y la carrera De Shakespeare Gracias por la pregunta En cuanto a En cuanto a Las botellas Que se usaban Las botellas De cerámica Se ven muy similares Parecería Como que hubiera Una industria O hubiera habido Un diseño ¿De dónde venían Estas botellas O botellones? Muy buena pregunta A ver si puedo Encontrar Otras imágenes Para mostrarles Si se fijan En este ejemplo Estos botellones Se hacían de arcilla Que provenía De Alemania Era un tipo De arcilla Específico Y el motivo Por el cual Se utilizaban Estos botellones Es por La decoración Como de una cara Con una barba En realidad Era un cardenal El que estaba Representado aquí Y se las conocía Como jarrones Bellemine Pero en las obras De Shakespeare Me acuerdo Creo que es En el acto 1 Escena 3 Hay como Una ambigüedad De los cuerpos Mujeres con barba Entonces creo Que estos botellones Se utilizaban Por el Estereotipo De la bruja Barbuda En muchos De estos botellones Aparece una cara Con una barba Yo me pregunté Si esto es Por el estereotipo De la bruja Barbuda Y estos botellones Representan El cuerpo De la bruja Porque si uno Causa daño A la bruja Al colocar Estos ingredientes Y estos objetos Afilados Estos clavos O alfileres En la botella Esto le causa Dolor a la bruja Entonces las botellas Son como Un microcosmos Es decir Una pequeña representación Del cuerpo De la bruja Si la mayoría Venía de Alemania Y por eso Es que tenían Este mismo aspecto Y se Pusieron de moda La última Que les mostré La de vidrio Fueron de otro Período Pero la mayoría De estos botellones Se descubrieron Unos 200 Aproximadamente Tienen esta forma Gracias Bueno La última Puede hablar Un poco Sobre La universidad Femenina Y como Fue educada Elizabeth Russell El padre De Elizabeth Russell Se llamaba Anthony Cook Anthony Cook Era tutor Es decir Que educaba Y educó A Enrique VI Cuando era Un muchacho Nomás Y él creía Que las almas De las mujeres Y los hombres Eran iguales Él de hecho Lo dijo Las almas De las mujeres Y los hombres Son iguales Y por ende Deberían recibir La misma educación En ese momento Esta era Una afirmación Radical Era muy extraño Que una mujer Recibiere Este nivel De educación Existía un grupo De elite De mujeres De este círculo Que habían recibido La educación Por parte de Anthony Cook Y otros académicos Ellos educaron A la que Luego se convertiría En Isabel I Y otras nobles Como Lady Jane Grey Este grupo De mujeres Habían sido Educadas Por académicos Entre ellos Anthony Cook Y otros académicos Elizabeth Russell Y sus hermanas Habían sido educadas Dentro de ese grupo Ellas estaban Aprendiendo Realmente Cosas notables Latín Y griego Se comunicaban Entre ellas En griego Tenemos documentación Al respecto Estaban aprendiendo Idiomas europeos Y también Estaban aprendiendo Filosofía Avanzada Tenemos una copia De una obra De Aristóteles Llamada Organon Con la firma De Elizabeth Russell En griego O sea que Ella estaba Leyendo Filosofía griega De Aristóteles En su idioma Original Por eso es que Su educación Su nivel educativo Era realmente Muy avanzado Su manejo Del latín Era Extraordinario Y otros académicos De la época Hablaban de Las maravillas De esta era Otros académicos Hablaban de ellas Como Personas De gran nivel Educativo Y Elizabeth Russell Conocía también Muy bien El derecho La ley Y ella Era muy Muy adepta Al derecho Y Se Adentraba En estos temas Y Llegó un punto En el cual Ella decidió Que quería Hablar Y representarse A sí misma En un tribunal En general Siempre Una mujer Debía hablar A través De un representante Legal Hombre Pero ella Decidió Que ella Iba a hablar En el tribunal Y cuando fue Interrumpida Atacó físicamente A ese noble Que intentó Interrumpirlo Interrumpirla Perdón Me encanta Realmente Contar esta Historia Porque era Muy determinada Era muy fuerte Y creía Que las mujeres Debían expresar Su voz Y esto es Realmente Maravilloso Este noble Intentó Interrumpirla Y ella Le pegó Le pegó Una patada Fue Atacado Físicamente Y ella Siguió hablando Media hora Ininterrumpidamente Y no se detuvo Todos se fueron De la corte Incluido Su abogado Y me gustaba Mucho Pensar En esta idea De su determinación A hablar Por sí misma Había un hombre Presente Quien escribió Un recuento De este Hecho Y decía Que ella Era más Que lo que Las mujeres Podían hacer En ese momento Y él También comentó Que ella Tenía un gran Espíritu Y muchísimo Coraje Y hay otra Anécdota Sobre ella Y fue que Corría un rumor En la época De que Inglaterra Estaba a punto De ser atacada Por España Y Elizabeth Russell Le pidió A su sobrino Si ella podía Estar con él En la corte Porque le dijo Soy una mujer Muy débil Estoy sola Necesito protección ¿Puedo estar Al lado tuyo En la corte? Y luego agregó Pero si no podés Aquí te doy Una lista De armas Que quiero Que para que me compres Para que yo pueda Defenderme A mí misma Tenía como una lista De supermercado Pero de armas Que quería Que se le enviara A su casa Para poder defenderse Si había una guerra Y esto realmente Era tan característico De ella Porque ella tenía Un grupo de hombres Alrededor de ella Que tenían armas Y la acompañaban Y la acompañaban A la batalla Y ella Defendía su propiedad Y otras cosas Con estas armas Realmente es una mujer Muy notable Como parte de la historia Porque tenía Un coraje Y un valor Muy importante Que en cierta forma Fue el puntapié De la lucha Por los derechos Igualitarios Entre las mujeres Y los hombres En un periodo Donde las mujeres Eran muy oprimidas Muchísimas gracias Gracias por venir